Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es martes 11 de noviembre y aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. En su primer día de gestión al frente del Ayuntamiento de Manilva, el alcalde Diego Urieta mantuvo ayer sendos encuentros con las áreas de tesorería e intervención para ponerse al tanto sobre el funcionamiento interno de las mismas. Del mismo modo se encargó de firmar los decretos pertinentes para la asignación definitiva de concejalías. El alcalde de Manilva, Diego Urieta, comenzó ayer su primer día de gestión en el Ayuntamiento y lo hizo reuniéndose con las áreas de tesorería e intervención y poniéndose al día sobre el funcionamiento interno del consistorio. Otra de las actuaciones llevadas a cabo por el primer edil fueron la firma de los decretos de nombramiento de las concejalías que dirigirá Manuel Chávez y las modificaciones del resto de delegaciones para habituarlas a la nueva composición del equipo de gobierno actual. A lo largo de toda la mañana y también durante todo el día voy a mantener reuniones con los diferentes departamentos municipales, especialmente con las áreas de secretaría, de intervención y tesorería, para conocer de primera mano cuáles son las cuestiones más trascendentales de este ayuntamiento, las tripas de este ayuntamiento desde dentro y en este sentido pues quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de ilusión a la ciudadanía y decir que en este mismo mañana se ha procedido a dictar los decretos de nombramiento, tanto de Manuel Chávez como nuevo concejal, como las diferentes modificaciones que ha habido en los concejales delegados que ya había. Deciros que el gobierno que salió elegido el pasado sábado, conmigo a la cabeza como alcalde, va a seguir trabajando por defender los intereses de Manilva, deciros que en ningún momento va a haber vacío de poder, de hecho se están agilizando todos los trámites para que esta transición pues sea lo más arreglada y lo más breve posible en el tiempo y esperar y desear que este nuevo periodo, este nuevo ciclo político y esta nueva etapa que vive Manilva pues sea para el bien, para el beneficio general de todos los ciudadanos y para el beneficio de Manilva en su conjunto. Urieta tiene previsto en las próximas semanas reunirse con diferentes colectivos locales para tratar de ir llegando a acuerdos que beneficien a todos los colectivos, de hecho en su discurso de investidura el alcalde resaltó en diferentes ocasiones que durante lo que resta de legislatura tenderá la mano al diálogo a todos los docentes sociales.